Bueno, vamos a hacer un pequeño video sobre cómo hacer los gatos hidráulicos o las botellas hidráulicas para las réplicas caterpillars. Hay diferentes formas de hacerlos. Los hay metálicos y los hay metal y madera. Estos tienen cierto recorrido y se pueden salir de ahí el émbolo. Estos son con tope para que no se salgan. Estos sí son con tope interno para movimientos exactos como bunes, de retros, cargadores. Bueno, vamos a explicar un poco. Yo los hago con un tubo de aluminio de media pulgada. Pues mis réplicas son grandes. Ya previo a esto con el motor tool he hecho las zanjas o las arrellanadas para hacer... para hacer la cabeza del... Bueno, ahí vamos cerrando. Ahí vamos cerrando. Toca con el martillo acabar de cerrar. Bueno, con el martillo se le dieron varios golpes hasta dejarlo plano y ya quedó tapado. Aquí ya quedó un centro donde con una broca le hacemos el hueco del émbolo que va a pasar por ahí. Y en este caso yo utilizo radios de motocicleta. Entonces ya uno corta el pedazo de tubo a la medida que va a hacer el gato. Y se tapona por atrás. Bueno, vamos a dejar ahí y después subo el otro video con el resto del proceso.